Tadadá Tadadá Ya Tadadá 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 Questa è ultima Tadado Segni Tadado 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 Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Puedo ir al lago Maggiore? Sí. ¿Nord? Sí. ¿Puedo ir a la izquierda? Si espera. Está saliendo. 440m. 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 Certo. spazio... ¿Me senta? Si. Si está metiendo, però siamo molto massi. Entri. 999m. 850m. 420m. No, 119mm. no me lo digo porque sali, si no con el video viene a poner el altimetro ah, ya espero que controlarlo si es atendible aquí se es un poco un cartón No, 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 no vamos a ver si, tenemos un lago, ¿cuál es un lago? ¿cuál es un lago maggiore? si, es un lago maggiore, aquí en Ticino, si, no es capiente que parte del lago, ah, estamos en Streza Estresa, Cerro... Ah no, estamos sobre Angera, sí, es verdad, hay el castello de la roca de Angera. ¿Crees? Sí, sí, sí. Estamos sobre la Estresa. ¿Ves? 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 ¿Ves la isola del Lago Maggiore? Sí, sí, sí. ¿Ves? ¿No? 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 Si metiamo a rendere l'acqua. Se ci ha visto la diarbalanza. ¿Es un Lago Maggiore? Sí. Ah no, questo qua è già il Lago di Varese mi sa, però... ¿Ah? ¿ huis el maggiore? Sí, no, 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 no... ¿No es más el maggiore? ¿Es un área de la Barrese? ¿Ves? Veo el ombro del aéreo que reflete sobre el agua del lago. Ahora estamos en la rota perfecta. Por favor, estamos andando a ver Bergamo, y vemos el lago de... ¿Quién es el lago de Bergamo? Es el el lago de Bergamo, el lago de Bergamo. ¿Llago de Lugano o Bellagio? ¿No? Ah, no, no, no se puede capir. ¿Cuántas metras estamos? No, 550 km al hora 2,463 m 1,000 m ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video